Si te corres con la banda y yo como un Simon te sprinto Porque sobre el puto track yo si domino el hip-hop Que curiosidad que a tu vayas de blanco Cuando yo estoy dominando todo el modo ultra instinto Vas de blanco, has fallado el karma Y después me quieres disparar, si estas perdido el arma No se, te quedas sin blancas Puta, a mi no me grites, ráfiame con el alma Ey, yo te rapeo con el alma si tú quieres Porque yo sobre el track yo sí demuestro mis poderes Lo que pasa, puto idiota, eres un masoca Quieres disparar y te explota la granada en la boca En la boca, no, tú no rapeas con poderes Venga, nene, ven, dale a lesgueres Te vas al poder y puedes perder el dinero Porque has perdido el Barça Ah, te has quedado sin blanca, te cagas Ey, yo, yo me cago en tu boca Porque tú, a diferencia de mí, eres un idiota, un madafoca Que tu madre no es la mala Rodríguez Pero siendo tu madre, creo que es la mala foca La mala foca como el Shota Dispara en tu boca, eres un idiota Te ha ganado el prota, ¿y tú quién eres? Así que cierra la boca Tú no eres el Toti, cierra, puta Ey, cállate porque eres insoportable Porque sobre el puto track sabes que mi estilo no es indominable A mí me ha ganado el puto prota, idiota Y a ti te gana la pelea contra el cáncer ¿El cáncer? ¿Qué cáncer? Tú no eres insoportable, eres imperceptible Tus rimas no tienen sentido, así que son inefables Así que vete a otro lado y no rapees, puto virgen ¡Bien! ¡Gol! ¿Tambulado? ¿Tienes? Tres, dos, uno Tenemos réplica, chicos ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Vengo con bifilia, yo te congelo como anivia ¿Quieres competir conmigo? Tu rimas y todo un poco tibia No tiene sentido lo que dices en la liga Menos peso que derechos de mujeres sencillas ¡Lámate, tonto, que yo soy el delincuente! Porque yo ha sido un guantazo Siempre te faltan los dientes Es verdad, dices que ahora tú eres hielo Y eres un riachuelo Y yo pongo a la gente caliente Caliente tú, no tienes la gloria Ni menos trayectoria Me entra fobia Porque eres la escoria Tú no eres fuerte Si subes canciones de charla, historias Tonto, que eres un retrasado Porque tú me hablas que en el track Tú tienes fobia, yo a ti Te doy más vueltas que una noria ¿Y sabías quién tiene fobia? ¡La guardia de tu novia! ¡Qué buena es lo que pasa! Si quieres, soy sincero Si gritan eso, estoy hasta los huevos Habéis convertido a un prototipo de batallero ¿Qué dices ahora de batallero? El que se queja de que no queda seguro Y queda tercero Porque, hey Neno, tú aquí eres el parquelo Que vas de blanco Y yo escarcha Me congelo como el hielo ¡Bien conmigo! ¡Suchad y guapo! ¡Bravo! ¡Lo tienes en tres, dos, uno! ¡Se lo lleva entre hilos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.